Muy bien, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia inaugural del Centro de Familias Empresarias del S. Business School de la Universidad de Los Andes. Mi nombre es John Martínez y soy el director del centro. Y vamos a tener una jornada súper interesante sobre este tema, la inteligencia artificial y las empresas familiares. Muy bien, y ahora sí quiero presentarles a nuestro charlista principal, el verdaderamente importante de la sesión de hoy, que es Emilio Dake. Emilio, como aparece ahí, es un emprendedor exitoso y emprendedor en temas tecnológicos, en temas digitales, etc. Él ha formado varias empresas vinculadas al mundo de la tecnología. Ha sido un visionario en la introducción de soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito empresarial de Chile y Latinoamérica. Es el CEO, gerente general de Azurian Latam, en Chile, Perú, México. Entiendo que también está en otros países. Es director de varias empresas en Chile, por ejemplo, Scotiabank Chile, Fashion Spark y Emasa. También es el diplomado de transformación digital de nuestra universidad, la Universidad de Los Andes. Emilio es ingeniero civil industrial en computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y realizó estudios de transformación digital en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, y de inteligencia artificial en la Universidad de Chicago. Emilio me dijo, oye, John, pero yo de empresas familiares no soy un entendido. ¿Qué voy a hablar de inteligencia artificial en las empresas familiares? Y yo le contesté, no te preocupes, tú hablas de empresas y seguro que vas a tocar empresas familiares. Porque son el 90% de las empresas en el mundo y en particular en Chile. Así que el solo hecho de hablar de inteligencia artificial y empresas, ya inmediatamente te ubica en el tema que nos interesa a nosotros. Muy bien, te dejo con ustedes entonces a Emilio Deick. Adelántelo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me vino a ver mi vecino. Preparé una charla que recorre, que les permite de alguna manera entender este fenómeno que ha motivado a tanta gente con el tema de la inteligencia artificial. Entender cuál es el origen, cuál es la potencia y cuál es de alguna manera la implicancia para la sociedad futura, la sociedad actual del tema de inteligencia artificial. Y espero que sea una charla entretenida, que se vayan de vuelta contentos. Y si no, no creo que no. Así que ahora va a ir súper bien. Y el título es Desafíos y oportunidades de inteligencia artificial para la sostenibilidad de empresas familiares en Chile. ¿Pero cómo partió esto? ¿Ustedes saben qué ha pasado con el tema chat GPT? Todos sabemos del tema chat GPT. Pareciera que la inteligencia artificial nace con el tema chat GPT. Pero la realidad es que el chat GPT, la historia detrás y la historia detrás de la tecnología de inteligencia artificial lleva mucho más tiempo. Y lo primero, esta especie de inicio de una nueva era, que es emocionante solamente decirlo, lo primero que hice fue aplicar al chat GPT. Y lo primero que hice fue escribirle y decir que tenía una charla de inteligencia artificial y le pedí que me ayudara con los títulos. Es decir, partí haciendo o no haciendo la tarea. Y chat GPT, y además le dije, muy respetuosamente, ¿podría sugerirme cinco títulos para mi charla? Y eso es lo que hizo. Me dio cinco títulos. Inteligencia artificial para la transformación del futuro, innovación, y ahí está el tercer título que al final elegí. Y después le dije, oye, ¿por qué no seleccioname los tres mejores? Y me eligió los tres y además me puso una aclaración por qué. Por qué para él eran los tres mejores. Y después, este botón todavía es gratis, así que hay que aprovechar, pero si tuvieras que elegir uno de mayor impacto, ¿cuál elegiría? Este. Que es lejos del mejor. Y ahí lo que hice fue mandarle... Ah, y podría seleccionarme ese uno, pero más reducido. Y ahí está. Inteligencia artificial para sostenibilidad de empresas familiares en Chile. Resuelta la tarea. Y lo primero que hice fue mandarle un mensaje a John diciendo cuál de los cinco te gustaba. Y John eligió el mismo, así que estamos listos. Y aquí estamos en esta presentación. Así que así partimos. Y así de porosa es. Y dado que esto es gratis todavía, uno tiende a usar, y yo le dije, oye, ¿podrías mandarme también la estructura a la charla? Y eso es lo que hizo. Me mandó la estructura a la charla. Completa. Contextualización, etc. Aquí no hice caso. Y aquí se me ocurrió una charla distinta. Y aparece esto en los GPT, que son estos transformadores preentrenados de lenguaje, que lo que hacen es que tienen un modelo matemático que son capaces de interpretar una serie de parámetros de lenguaje, de cualquier lenguaje, y son capaces de emular el conocimiento que podría tener una persona al preguntarle. Y eso es un cambio radical. Ahora, yo les voy a explicar por qué se produce este cambio radical y de adónde viene. Porque la medida que uno entiende un poquito la historia, es capaz de entender el presente. Y veamos cómo pasa. Les voy a dar un dato que es súper interesante. Estos son los tiempos en alcanzar 100 millones de usuarios activos. Uber se demoró 70 meses, Spotify 55 meses, y ChatGPT se demoró dos meses para tener 100 millones de usuarios activos. Y les voy a dar un dato que es súper interesante. En febrero de este año, casi 1.626 millones de personas se conectaron a ChatGPT. ¿Alguno, de hecho, ha jugado con ChatGPT? Levanten la mano. Imagínense qué interesante. Y lo encuentran increíble, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Que es una foto del año pasado, que fue bien bullada. Esta es la huelga, una de las huelgas más grandes de los guionistas de Hollywood. Que alegaban. Se acuerdan que algunos actores también se sumaron. Y saben de todos los puntos que decían que estaban en contra, era este. Decían, queremos limitar el uso de la inteligencia artificial. Porque se daban cuenta que era una amenaza. Una amenaza no menor. Porque tú podrías, en vez de pedir que me haga los títulos de esta charla, estableceme un guion con estos parámetros. Y habríamos tenido un guion más o menos decente, que se puede perfeccionar. Y dado que esta tecnología va perfeccionándose de manera exponencial, es muy probable que sea una amenaza seria para abogados, guionistas, etcétera, etcétera. Cada vez que uno dice esto, los abogados dicen, es imposible que nos reemplacen. Mentira. Cuando uno dice, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos parámetros estamos hablando? Para entrenar, el chat GPT 1, versión 1, que es del 2018, estamos hablando de 120 millones de parámetros. El chat GPT 2, 1.500 millones de parámetros. El chat GPT 3, que es el que ocupamos libremente, 175.000 parámetros. El 4, que ya se empieza a comprar, un millón de millones de parámetros. Y el chat GPT 5, dos millones de millones de parámetros. Eso es súper poderoso. Y funciona en distintos idiomas, ustedes pueden hablar en inglés, en italiano, y te contesto igual. Entonces, de aquí en adelante, quiero estructurar una charla que pasa para entender un poquito el pasado, el presente y el futuro. Vamos al pasado. Les voy a mostrar esto. Este es uno de los primeros computadores. 1946. Hace exactamente 77 años. Eso ha pasado para tener la tecnología computacional que tenemos hoy día. 77 años. Cuando uno ve este, este diagrama es internet, en este caso se llama ARPANET. ARPANET lleva 55 años. ¿Cuánto hablamos del teléfono móvil? 51 años. ¿Cuánto hablamos de esta persona? John McCarthy. John McCarthy fue un matemático que por primera vez, y les voy a decir el año, 1956, en una charla, habla recién del concepto de inteligencia artificial. Y desde que los computadores son computadores, cuando empieza Turing a hacer su máquina de Turing para decodificar los mensajes de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ya se hablaba que uno de los computadores era inteligente. Es decir, desde que los computadores existen, existe una especie de ansiedad para que estos computadores sean inteligentes. Por lo tanto, la inteligencia ha estado inherente al cambio tecnológico. Pero ¿qué ha cambiado? Veámoslo. ¿Se acuerdan de esta serie? Que partió en blanco y negro, ¿cierto? Domingo, que era una serie espectacular, ¿se acuerdan del Doctor que era medio, medio, con poca ética? Bueno, esta es una serie de 1965. ¿Y saben que en qué época la nave se perdió en el espacio? Tienen su número cualquiera. Esto era ciencia ficción. 2050. ¿Alguien se pone con más? ¿Cuánto? 2022. Mira, 1997. Es decir, en 1997 estaba los perdidos del espacio. ¿Y qué es lo que había? Había un robot que era capaz de entender lenguaje natural. Es decir, uno le hablaba al robot. ¿Cómo está ahí? Oye, ¿cómo está el clima? Lo mismo que hacemos con Siri, lo mismo que hacemos con Echo, lo mismo que hacemos con todos los autómatas que existen. El mismo auto, con Park, CarPlay, uno le dice a Weiss, oye, voy a Holanda a 2025 y te lleva. Bueno, a veces te mando a Holanda, pero es otro problema. ¿Ya? ¿Ya? Y mira cómo era. Para que recuerden, sobre todo, que somos como de la misma edad. ¿Qué clase de lugar es este? Primero un océano y luego una jungla. No creo que podamos salir nunca de aquí. ¿Y tú? Yo te sacaré por aquí. Correcto, si tú lo dices. pero esto que nos parecía tan extraño y que era una revolución porque el robot contestaba, hoy día estamos interactuando sin ningún problema. O interactuamos con el robot. Ya, de hecho, uno le puede pedir al robot estos autómatas que le dice a Siri y le puede decir cuentan muy chistes o cosas de ese estilo. Y este es ELISA. ELISA es una tecnología que probablemente se puede definir como el primer JAT-GPT de 1965. Es decir, hace 59 años atrás en que esto lo desarrollaron como un psicoterapa adulta. Y tiene un diálogo para detectar intentos de suicidio o personas con depresión que puedan ser riesgosos. Y uno establece un diálogo y te dice oye, ¿cómo te sentí bien? Y uno obviamente le textea. Tecnología de 1965. ¿Cuánto está gustando cuando dice el JAT-GPT que nació de la nada? No. Hay un recorrido gigante y existe una cosa que pasó que le voy a explicar por qué todo cambió. Y que no ha permitido. Esto ahora le voy a explicar. Es que la tecnología mejora de manera exponencial. Y eso hace que esto sea hoy día posible, portable y con un poder inimaginable. Con un poder inimaginable. Le voy a contar por qué. Porque se producen dos grandes cambios. Almacenamiento y procesamiento. Es decir, la capacidad de guardar información y la capacidad de procesarla. Alguien se ha cuestionado cuando está en una fiesta oye, me quedan pocas fotos en el iPhone. Pónganse ordenados para sacar una buena foto. No existe eso, ¿cierto? Uno saca fotos de los teléfonos como que no hubiera problemas de espacio. De hecho, no hay problema de espacio. Un tera que equivale a mil gigas hoy día ya existen de diez teras de ese tamaño cuesta mercado libre siete mil quinientos pesos. El equivalente a todos los floppy disks, ¿se acuerdan los floppy disks? Que tenían trescientos cincuenta kilos, perdón, trescientos cincuenta y siete cincuenta. ¿Saben cuántos floppy son? Un millón y medio de floppy. Y lo tenía en un pendrive. De hecho, yo tengo uno acá. Lo traje para la charla. Se acabó de la tecnología. Lo traje acá. Y esto tiene un tera y cuesta siete mil quinientos pesos. Este botón doméstica hace que uno pueda realmente imaginar la capacidad de almacenamiento que existe hoy. Disponible, reduplicado, etcétera, etcétera. Eso permite administrar mucha información y mientras más información, más capacidad tengo de hacer modelos que aprendan. ¿Ya? Y el segundo tema es el procesamiento. Este es un computador cuántico. Ya no ocupa bit-time byte, ocupa quanti byte, en que de alguna manera tiene una representación distinta que permite procesar. ¿Y cómo procesa? En doscientos segundos es capaz de procesar algo que el computador más eficiente se demoría seiscientos años. ¿Cáchense? Doscientos segundos es equivalente a seiscientos años de procesamiento. Perdón, seiscientos millones de años. Seiscientos millones de años. Es decir, cuando tenemos esa capacidad que podríamos decir casi infinita de procesamiento, la tecnología se mueve de una manera muy distinta. Y eso es lo que permitió que modelos matemáticos que existían hace sesenta años, setenta años, que los matemáticos diseñaron temas de inteligencia matemática, teórica, nunca la pudieron probar porque no tenían capacidad de almacenamiento ni de procesamiento. pero son modelos que han mejorado en el tiempo. Y miren qué ha logrado, se genera la inteligencia artificial, mejora la medicina, mejora en la carrera espacial, etcétera, etcétera. La humanidad está mucho más potenciada y tú veis compañías que ocupan inteligencia artificial para hacer grandes cambios. La industria médica, esta vacuna que tuvimos cuando estábamos todos con COVID y encerrados, procesaba y modelaba el comportamiento de la vacuna con modelos de inteligencia artificial, antes de pinchar a nadie. Y eso permitió en seis meses tiempo récord de hacer una vacuna. La historia de las vacunas antes se demoraban 20 años y salían malas. Bueno, esta también estuvo bifiada pero da lo mismo. Este es el presidente de Google y miren lo que dice. de la vacuna que ha hecho un increíble breakthrough en quantum computing. Hemos demostrado con el quantum computer que puede performar computación en segundos lo que va a la vacuna de 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 la vacuna. This is known as quantum supremacy and it's a really important milestone. For many years practical quantum computing was only theoretically possible. Google's team has proven it can work. This is the hello world moment for quantum computing that many of us have been waiting for. In classical computing you're just dealing with bit states of zero and one or it being on and off. But in quantum computing you depend on something called qubits quantum bits which can exist in a superposition of both states zero and one at once though typically only for very short periods of time. Quantum computing gives us a chance to not only achieve many practical use cases and help make the world better in a way that we cannot do just with classical computers alone but it also allows us to help understand the universe in a deeper way closer to the way it actually works the capacity of information that I have and the capacity to process to give value to my company is a huge advantage and that will be available thanks to the process of that's a huge change so I want to understand that the change of information and the capacity of processing allows us to have the technology that we have. present. The work common inform of the year last year last said look these are all the disruptive technologies that will change society and here is a phenomenon totally different. If you realize each of these is like another another. Right? Well, this technological disruption is hyper connected. virtual has to do with artificial artificial robots and drones incorporate artificial artificial and connect. And that is much more powerful. And I'll show some examples when we move on. But how can we talk about simple artificial artificial? It seems that artificial has a single sabor. Sabor a chocolate. Y sirve para todo. Y la sorpresa es que la inteligencia artificial es como una heladería en que hay distintos sabores. Y eso lo vamos a recorrer a través de unos videos que espero que sean entretenidos. ¿Y cuáles son los sabores? El primer sabor es que existe lo que vieron de ChatGPT que tiene que ver con tecnología artificial, inteligencia artificial aplicada al lenguaje. Después hay otra aplicada a los datos. Que es otra manera de enfrentar este modelo. Después hay una aplicada a los procesos, otra aplicada a la voz, otra aplicada a la imagen, a los videos y a los robots y drones. Lo hice en simple para que lo entiendan, pero de alguna manera son siete layers distintos que son distintas aplicaciones interconectadas porque los robots están conectados a procesos de imágenes, la voz con los robots, etcétera, etcétera. Pero si uno tuviera que ser purista, son siete divisiones que uno podría clasificar de manera ordenada. Vamos a revisar, vamos a partar con el lenguaje. Vimos la potencia de ChatGPT, pero ¿se imaginan la capacidad de ocupar esta potencia para escribir un libro? Bueno, les voy a mostrar cómo se hace. Pone el título del libro. Un subtópico. Le pide el título para ordenar un poquito el tema. Le pasa el índice de los capítulos y dice, ¿qué te parece? Tiene el contenido en esta velocidad, tiene todo el contenido. Elige el formato, el template. Tiene todo el contenido Puedo cambiar los colores, hacer lo que quieran. Listo. Puedo abrirlo como un libro de flipbook y compartir ese link. Y eso es Designer. ¡Suscríbete! En una aplicación, obviamente, hay que pagar. Pero ¿se dan cuenta del poder? Ahora alguien va a decir, oye, pero esto va a hacer que los niños nunca más estudien, salga del colegio. Lo mismo que siempre han dicho, que con internet los cabros no van a estudiar. Va a cambiar los modelos de educación. Y esto va a ser la fuerza. Porque ya no hay... Las cosas son distintas, el approche es distinto. Pero ese es el poder de lo que es lenguaje. Vamos a temas de datos. Empiezan a aparecer datos que existen. Como por ejemplo, mi dirección, mi teléfono, mi fecha de nacimiento, donde trabajé. Pero empiezan a aparecer datos sintéticos. Es decir, yo soy capaz de crear datos en función de unas transacciones. Por ejemplo, el banco podría decir, este es un cliente, Juanito, que tiene estos datos, que yo sé quién es, pero ahora yo noto datos que dice golf. Pero él no me dijo que le gustaba el golf. Pero yo revisé su tarjeta de crédito y vi que él va a una tienda para comprar cosas de golf y pagó para ir a un campeonato. Entonces empieza a aparecer data sintética. Y miren, de aquí al 2030, que estamos a la vuelta de la manzana, las veces que la data sintética es más que la data real. Por lo tanto, ahí vamos a hablar de conocimiento complejo del cliente. ¿Por qué tú me dices, no, pero cómo lo van a hacer? No, porque tenemos capacidad de procesamiento y almacenamiento y vamos a poder almacenar esa información. Y vamos a ver todo. Y nos van a conocer más de lo que nos conocemos nosotros mismos. De hecho, hay un experimento que hizo unos tipos en Estados Unidos que decía, mira, quiero ser anónimo. No quiero existir. Entonces lo que voy a hacer va a ser ir con Cash a comprarme un computador para que no sepan que fui yo. Y me voy a poner un disfraz para que tampoco sepan que fui yo. Y se compró el computador. Y después dice, bueno, y ahora voy a crear una cuenta de e-mail, no con mi nombre. Pepe y Rillo. 3, 4, 1. Listo. Nadie va a cachar que soy yo. Bueno. En dos días, Google es capaz de detectar quién era ahí. Por tu comportamiento. Por el número IP de dónde está ahí. Por lo tanto, hay información sintética que estamos entregando todos los días y no nos damos cuenta. Y esa información va a ser almacenada. Y hay que legislar y ordenarla y manejarla. Pero vamos a tener mucha información que hoy día no sabemos que existe y la están procesando de nosotros. Y veamos lo que hace Netflix. Ustedes han visto que uno se conecta a Netflix y parece que todas las películas son buenas. ¿Les pasa? ¿Por cuál parto? No tengo tiempo para tantas cuestiones. O Amazon, cuando uno está haciendo shopping, que dice, oye, tú, me quiero comprar todo. ¿No les pasa? ¿O es un tema que me pasa a mí nomás? Bueno, Amazon me manda cosas increíbles. A excepción que cuando le compro cosas a mi señora, que ahí se ranea un poco. A no caché que uno puede comprar a la señora. ¿Ya? Y me manda una cuestión como que nada que ver. ¿Ya? Spotify, ¿ustedes han visto la selección de la semana para ti? ¿Quiero después la guarda para encontrar que él descueve? Sephora que uno está donde... Para mujeres... Es decir, ellos te están ocupando de manera relevante, procesando grandes volúmenes de información real y sintética para conocer mejor a los clientes y lograr mejores conversiones. Es decir, que la gente que los vaya a ver, compre. ¿Y cómo lo hace Netflix? Netflix, que todos tenemos Netflix. Bueno, ahora tenemos Amazon Prime y otras cuestiones. Pero desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que hace Netflix? Netflix dice, oye, ¿sabes qué más? Voy a aprender. Que ahí viene el concepto de mature learning, que es distinto a los lenguajes generativos, en que ahí, a través de patrones de datos, es capaz de crear patrones de aprendizaje que son equivalentes a los facts o los hechos que yo le enseñé. Le digo, a esta persona le gustan las películas de terror. Y ahora Machir Lenin dice, sí, le gustan las películas de terror, pero también las de suspenso. Y eso es lo que es Machir Lenin, la capacidad de aprender en función de la información que tiene. ¿Y qué hace Netflix? Que a lo mejor no se dan cuenta. Él diseña portadas distintas para cada perfil. Es decir, para la película Check Lock, él tiene tres portadas distintas. ¿Y por qué? Porque en este caso, si es que a ti te gustan más las de romance, Riverdale la muestra así como algo romántico. Pues si te gustan un poquito más los thrillers, muestran una foto con más de thriller. Y eso hace que te guste más. Pero en la misma película. Por eso nos están manipulando. Nos tienen controlado. Y por eso que uno ve. Y eso es lo que se llama Machir Lenin, y tiene que ver con la capacidad de los datos, aprender información. Y acá hay un chiste. En el fondo me dijiste una verdurería que dice, los clientes que compraron plátanos también compraron zanahoria. Es una exageración. Pero no lo hace la señora de la verdurería que te dice, ahí está. Usted se la están llevando con pan caliente y uno lo compra. Después se te pudre el refrigerador. Pero da lo mismo. Uno la compró porque te estaban diciendo que la estaban comprando como loco. Y mira lo que están haciendo los grandes operadores de datos. Visa, con su tarjeta de crédito. Cada vez que ocupas la tarjeta de crédito, esa información es procesada, y yo soy capaz de determinar si una transacción valia o no. Y cuando es sospechosa, te la puedo bloquear, te llama el sistema de emergencia. Todo eso es gracias a que te conocen y tienen datos tuyos. La tarjeta de crédito puede aprobar o denunciar la transacción. O, enviar un texto, que te solicita confirmar una pagación inusual. Vamos a mirar un poco más de cómo funciona. Cada cuenta de Visa tiene un profil de datos de transacción anterior. Cada vez que compras algo, el profil de cuenta se ubicado y comparado con el comportamiento de más de 3 billones de otras cuentas, haciendo aproximadamente 180 billones de transacciones anuales anuales. Este comportamiento está engrupado en clústeres, y tu cuenta podría estar en ciencias o ciencias de estos grupos. La actividad en estos clústeres ayuda a la Visa a entender si una transacción fitza un patrón o se salga de la norma suficiente para ser flaggada como alto riesgo para la fraude, y posiblemente declinada por la banca de insuas. Así que, en una semana, podrías comprar un regalo para tu abuelo de tu abuelo, burritos cerca del oficio, el tatuaje que podrás olvidar. Tickets a un festival de música, un ticket de vuelta para tu viaje de negocio a Perú, y las lecciones de hang gliding para que puedas saltar de un clifo mientras estás allí. Y nadie será desplazado. Porque, aunque tu semana parece única, hay muchos otros que también usan sus cuentas de Visa para disfrutar de la arte de cuerpo, viajes de negocio y el clic jumping. Entonces, imagínense la capacidad de que yo pueda entender quién eres tú, tu comportamiento. Y si se dan cuenta uno es bien predecible. Va a un restaurante que le gusta, va a las tiendas que le gusta, etc. Entonces, toda esa información es valiosa, obviamente, pero también es valiosa para entender que algún comportamiento distinto es capaz de alegar. Y le ha pasado, ¿no? Que de repente compran algo para un hijo y te llama el sistema de emergencia y dice, oye, acá una transacción de 12 dólares. Y le compraste algo, una app en el celular. Y eso, claro, uno puede decir, oye, pero pucha, que no hace un mundo mejor. Porque, de alguna manera, cada vez más hay más delincuentes que no existen o que están escondidos en la red vulnerando tus tarjetas de crédito. ¿A quién le llaman del banco bloqueando la tarjeta y le tienen que hacer de nuevo? Levanten la mano. Todo, ¿cierto? Y a veces es un mes y al mes siguiente lo mismo y uno como que alega con el banco. Bueno, los modelos tienen que ser lo más precisos posible porque no pueden estar cerrando tarjetas que sean transacciones reales. Por lo tanto, mientras más rápido o mientras más eficiente sea el aprendizaje, mejor. Y después viene este tema de datos de la robotización de procesos. Que significa que, en vez de yo tener una digitadora de datos que está ingresando facturas y revisando, yo tengo un robot por software que hace el trabajo. Y mira cómo funciona. También es con inteligencia artificial. Y mira cómo funciona. Esta es una plataforma cualquiera que tenía que hacer... Van a hacer una prueba entre robot y humano y van a chequear, extraer facturas del correo, descargarla, extraer información y crear facturas en el programa contable. Algo que probablemente ustedes... Es una pega rutinaria. Y ahí está la pega que hace un humano versus el robot. Los completados son cuántas facturas están terminando. Y mira, ya terminó un robot. El robot ya terminó la factura. Ya terminó la segunda. Terminó la tercera. Y terminó la cuarta. Por lo tanto, lo que va a empezar a pasar es que efectivamente se van a reemplazar gente. Ahora uno dice, bueno, sí. Pero esto es como cuando cambió los carruajes con látigo y cambió a auto. Existen personas que quedan postergadas y pierden su trabajo. Hay algunas que se tienen que reinventar. Pero aparecen trabajos nuevos. Y esto lo dice el Foro Económico Mundial. En el fondo, de alguna manera, estos cambios que van a dejar gente sin trabajo, también van a lograr que hayan otro tipo de trabajo. Por lo tanto, este es un cambio que, como otros cambios que han habido en la humanidad, como la máquina de vapor, como los autos, como la tecnología, como Internet, etcétera, etcétera, que reemplazan puestos de trabajo y aparecen. La voz. La dimensión de la voz. La hemos probado. La capacidad de que me entienda Siri o que me entienda un robot que uno tiene en la casa. Yo tenía que mandar un mensaje para el Año Nuevo Chino a una empresa que soy director. Entonces, lo primero que hice fue esto, inspirado al mensaje. Estuve harto rato practicándolo. En este año, el dragón, que significa felicidad, suerte y buen agurio, les mando los mejores deseos para este nuevo año. Disfrute la fiesta. Teniendo una fiesta, se va. Pero obviamente son todos chinos, así que lo que hice fue pasar por un modelo. Y mira lo que hice. Oye, quedaron impresionados cuando ven en Estados Unidos. Si se dan cuenta, no solamente tradujo a chino. Tiene mi mismo tono de voz. Yo se lo mostraba a mis cabros y les decía, oye, ya estoy aprendiendo bien chino. Y me dice, cómo lo cachar. Se lo mostré a la nana. Pero se ve bastante real. Esto es independiente de ser una aplicación ordinaria de celular. Imagínate esto con un mayor procesamiento. Veámoslo. Él no es Morgan Freeman. Esto es un deep fake. Bueno, al menos en términos contemporáneos, no es. ¿Qué si te dijiste que no soy un ser humano? ¿Me creerías? ¿Qué es tu percepción de la realidad? ¿Es la capacidad de capturar, procesar y hacer sentido la sensación de la información que nuestros sentidos reciben? Si puedas ver, oír, oír o oír algo, ¿es eso lo hace real? ¿O es simplemente la capacidad de sentir? Realidad sintética. Realidad sintética. No solamente datos sintéticos, sino realidad. Él nunca hizo esto. Y mira, mira, ahí aparece el que lo hizo. Lo que hace es que superpone al personaje y emula la voz. Y esto es un procesamiento que se demora horas. Pero espera. Pero existen versiones más baratas. Como todo. Y esto es una versión distinta que lo que hace es sincronizar solamente los labios. Mira lo que hace. 72 horas para hacer esto. 90% de las personas no se dan cuenta de la diferencia. Entonces, se dan cuenta, tecnología, 72 horas, nada. Y mira lo que podemos hacer. Y podría estar hablando cualquier tontera. Y esto sería una noticia. Y esto convertirse en algo peligroso. Claro. Por eso hay detractores de inteligencia artificial. Veamos esto, que es una aplicación móvil, para hacer este cambio. Y mira cómo funciona. Con esta herramienta vas a poder crear deepfakes en tiempo real. De una forma súper sencilla. Mira cómo cambia la cara. Se trata de un programa llamado SwapFace, que te permite cambiar una cara por otra en una fotografía, un vídeo, o incluso directamente desde la señal de tu webcam, con lo cual es posible utilizarlo para streamings o incluso videollamadas. Puedes usar una de las caras de prueba o subir tus propias imágenes. En los test que he hecho, me ha impresionado el balance entre la calidad de los resultados y la facilidad de su uso. Son muy aparentes. Y simplemente se trata de arrastrar las imágenes que quieres usar y darle un botón. De hecho, es tan fácil de utilizar que me veo obligado a hacer una advertencia. Porque como dijo Spider-Man, un gran poder tiene una gran responsabilidad. No en serio, úsala bien. ¿Lo puede? Bueno, ahí está el tema. Oye, así es. Mira, una periodista del Wall Street Journal se clonó. Y se clonó ella. Voy a mostrar aparte el vídeo, porque el vídeo es más largo. Pero hizo varios ejemplos. Entre ellos, hacer entrevistas o llamar a su familia. Y todo lo que le llamó, era una voz procesada de ella. Y la mayoría no la reconocieron. Miren. Un avatar. Una persona virtual que no hay. ¿Cómo estás? Sino, tengo una voz de grabación. Es contenta de rato. Es mi favorito. Y de repente de repente. Y de repente por un minuto. Cuando me llení la cara. Mi alegra estar. No, soy real, Marta. ¿La verdad? Ok, es que me cloné. Kino. Quiero que no. ¿Por qué? Bueno, las nuevas herramientas de AI que generan texto y imágenes ya hacen que es difícil decir la diferencia entre lo que es real y lo que es fake. Lo que viene con la voz y la voz generada y el video va a deslizar las líneas aún más. Así que llegué con un desafío. ¿Puedo reemplazarme con la AI para el día? Sí, llegué con cuatro desafíos para ver si me AIME podía subir para Realme. Así que Realme tenía más tiempo para 3 veces. O sea, al menos eso es lo que quería ir. Es un poco extraño que estoy mirando a Frozen Joanna. Ok, vamos a hacer esto. ¿Señor 3, take 2, celebration? Antes de llegar a los desafíos, vamos a hablar de mi avatar de AI, que fue creado por una startup llamada Synthesia. Yo quiero crear mi avatar. En un estudio profesional en Nueva York, la compañía me grabó... Ocupa tu espacio, pero creo que se quedó claro el punto. Ella se clonó, generó un avatar de ella misma. Y ella es capaz de escribirle texto y el avatar habla. Entonces podría estar en una conferencia, podría estar entrevistando, como lo hizo. De hecho, emuló la voz para abrir la cuenta en el banco. Por lo tanto, imagínate el poder. Con tecnología disponible. No tecnología de la NASA, que uno requiere grandes computadores. Y por eso es que uno dice, pucha, está ahí en peligro complejo. Imagínate un bullying así. Y ahí aparece esta otra cosa, que es la generación de imágenes con inteligencia artificial. En que las imágenes son sobresalientes. Y estas son las más famosas del año pasado. Pero en el fondo, imagínate acá. Dale, que es una empresa o una aplicación de OpenAI. En que uno le dice, oye, ¿sabes qué más? Uno le escribe texto. Ponemos una foto de un osito de peluche que está haciendo, que está haciendo un skate en Times Square. Y eso lo escribe. Se demora 45 segundos. Y este es el resultado. Y cuando uno le dice algo más, oye, una pintura de Andy Warhol, con su estilo, un bulldog francés con antiojos de sol. Y ahí está. Disponible. Gratis. Entonces, hoy día, no solamente tenemos un sabor de voz, un sabor de procesamiento, también hay un sabor de imagen. Y por eso que les decía que esto es una heladería con distintos sabores, muy distinto. Después el tema de los videos. Ustedes han visto los videos que han aparecido. Miren esto. Dice, hagamos un video con texto. Y mira cómo lo hace. Y mirad en el proceso de filmación, un proceso muy complejo. Pero eso tiene que cambiar ahora. En video presenta texto para filmar. Esta no es tu base de texto. Esta es tu imaginación. Cuesta $25 al mes. Este es el video que resulta. Él le dijo que era un monje mirando al mar. Y dice, este es el monje mirando al mar. Y acerca de la creación. Y se estábenda. Y se queda en el monje. Y está por el mar. Y se está en el mar. Y se está en el mar. Y está en el mar. Y se está en el mar. Y se está en el mar. Sign up now and check it out. NVIDEO AI. Y también está esta edición de video, mira esta, que no decía hoy este robot es seco para el ping pong. Pues la realidad es que no era un robot, era este chinito. Entonces, soy capaz de intervenir en realidad con ficción, a través de procesos de inteligencia. Veamos esto. Bueno, esta niña es una influencer que tiene hoy día más visitantes, con fotos, con videos, con todo, es bien buena moza y es un carácter virtual, es un avatar, no existe. No existe. Ahí está. Y es bien bonita. De hecho, cuando uno ve Instagram y ve los posts, mucha gente le escribe cosas así, bien amorosas. A ellos quiero que hagas la inteligencia artificial, a ustedes no les va a pasar. Está lleno de influencers digitales, virtuales, que no existen. Y son regia. Y bueno, y la Playboy en México no quiso quedarse fuera. Y ahí está la portada de la Playboy en México, creo que de enero. Miren, es de mentira, no existe. Es bien regia. Puse fotos normales. Pero además, miren el video. La inteligencia artificial dejó atrás la dificultad de los códigos y cada vez está más presente en la vida diaria. Para muestra, la nueva portada de la revista Playboy México tiene como protagonista a Samantha Heberlin, quien fue generada completamente a través de inteligencia artificial. Se trata de una estrella en ascenso en Instagram y sitios... Esto es un video de ella, pero de mentira. ...quien llega a la portada de Playboy México en marzo. La modelo virtual no es humana, pero a través de herramientas tecnológicas puede interactuar con sus seguidores a través de mensajes privados. Samantha fue creada para ser siempre amable, positiva y empática. Es fácil caer. Es un cofundador y director ejecutivo de Xchatter.com, empresa responsable de la creación de Samantha Heberlin. La visión detrás de Samantha era realmente brindar compañía positiva y luchar contra la soledad. Se conecta diariamente con miles de personas de todo el mundo y les habla en su idioma sobre sus intereses. Ella está bien informada sobre todo, desde deportes hasta ciencia, historia, películas y música. Bueno, la crearon con cero grasa, pero tenía un fin bueno, ayudar a las personas que están solas y que se sientan acompañadas. Es decir, detrás de eso hay una buena causa. Bueno, ahí hay que pagarse. Hay que financiar esta cuestión. Y esta otra, otra tecnología en que mira lo que yo puse. Le puse una foto a una mujer hiperrealista que está en la playa. Y mira. Y este software tiene un sistema de chequeo. Si se dan cuenta ahí, aparece como una imagen censurada. Y es porque él tiene una capacidad de darse cuenta si la imagen puede tener colisiones con alguien real. Y que también es un problema ético. Voy a haber hecho un avatar que igual a alguien pareció a mí. Lo que también es un tema. Por lo tanto, esta capacidad de generar videos, de generar imágenes, es una capacidad que tenemos disponible y no es tecnología de la NASA que tengo que tener supercomputadores. Está disponible en aplicaciones que pueden ocupar usted en su celular. Y cada vez va a ser mayor. Y cada vez va a ser más poderoso. Y cada vez va a ser más difícil saber qué es lo que es real o no. Y es un desafío como sociedad. Y qué pasa cuando la IA se conecta con la robótica. Porque como les dije al principio, acá estas cosas interactúan y están interlazadas. Y a pesar que yo lo mostré como silos de siete, silos distintos, todas se interconectan. Y mira por ejemplo esto. Esto es súper interesante. Esto es del 9 de marzo. Esto open ahí con otra empresa de hardware. Hey, figure one. What do you see right now? Le pregunta, ¿qué ves? I see a red apple on a plate in the center of the table. A drying rack with cups and a plate. And you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? ¿Te pide algo para comer? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? Le pregunta, ¿qué ir a pasar con la losa que está al frente tuyo? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right. So, how do you think you did? I think I did pretty well. Dice, oi, lo dice bastante bien. Pronto, pucha, estamos al lado de perdido en el espacio. En el fondo, claramente empiezan a ver robots que empiezan a integrar sensores, visión, reconocimiento y entendimiento de un contexto y es capaz de tomar decisiones. Y esa lógica va a hacer que va a haber una industria relevante de robots. Y están disponibles. Hoy día, tanto Tesla como otras compañías están desarrollando robots con estas características. Alguien puede decir, oi, pero van a dominar la humanidad y nos van a matar, van a ver robots delincuentes. Todos los cambios tienen pro y contra y hay que ver cómo se regulan. Estos son los drones conectados a un sistema de batería en que están haciendo cosecha. Esta es una tecnología israelita que lo que hace es que con un drone que va con una cámara y ve si la manzana está del color que requieren para cosechar. Y la toma con un chupón y la va dejando en un recipiente donde es clasificada. Imagínate el problema con la mano ahora que existe hoy día en Chile. Y se dan cuenta que la clasifica en el gramaje, en el fondo, de cuál es la categoría que tiene la manzana. Esta tecnología está disponible. Esta otra, también, palabra, que es una tecnología que hace que yo pueda matar, se ocupa con visión, en que yo con visión y con rayos láser soy capaz de eliminar la maleza. Y además de eliminar los insectos. De hecho, es capaz de reconocer un insecto malo versus una abeja, que es un insecto bueno. Mira cómo funciona. Está disparando un láser. Y está eliminando toda la maleza. Los insectos pueden arruinar el potencial de la agua, la luz y los nutrientes necesarios para la creación de la creación. El botón está self-driving y puede destruir las insectos sin dañar las creaciones o incluso disruptar el suelo. Últimamente, podría ayudar a eliminar la necesidad de usar pesticidas y herbicidas, lo que sería mucho más seguro para los humanos que comen este producto y para el planeta. Y ahí es donde va a haber mucha tecnología. En el fondo, el agro va a incorporar mucha tecnología. De mejorar, de ser más eficiente, eliminar pesticidas, etcétera, etcétera. Y hoy día opera. Esta es como funciona un warehouse de Amazon que incorpora robots, inteligencia artificial, mucha tecnología. Y mira cómo opera. Cyber Monday is our Super Bowl. AI helps us with everything, getting ready for this day and on the day itself. Going back three months, we're figuring out how many drivers and vans we need, letting our DSP service partners know this so they can help with their hiring, you're ready for things. Perfect placement of product, putting in the right fulfillment centers, predicting that order. Once that order gets placed, making sure we fulfill that promise to our customer. More recently, we've also begun adopting practibles related to generative AI. Generative AI can help us create more consistent delivery notes to make for a better day for drivers. AI is like oxygen. When it's working perfectly, you don't even know it's there. And that's the way we intend to do it for every day. Mira, estos son robots que mueven los racks y los llevan a los picadores. We're constantly sourcing every path conceivable to your door. Once we have identified the goods, we'll actually identify it all the way down to the pod. The merging of AI to robotics is really an exciting time for us. We have more than 750,000 of those mobile robots out in the world. They allow us to move inventory, to store inventory, ID, various inventory, all with the idea of having the right good, the world's largest selection of goods available to our customers. You can imagine that the orchestration is really important for that. And we can simulate lots and lots of scenarios in order to better the algorithms, our machine learning algorithms that control the fleet of drives. Lo interesante es que estos warehouses, que antes tenían pasillos donde pasaban los picadores, hoy día ya no tienen pasillos, están todos los racks juntos. Y pueden funcionar con la luz apagada. 24 horas. Por lo tanto, la capacidad de pedidos que tiene que surtir un warehouse es mucho más eficiente. Hoy día en Chile existen warehouses automatizados y robotizados. Por lo tanto, es un tema que uno tiene que decir hoy, ¿sabes qué más se necesita hoy día? Y esto también. Estos son los robotaxis, que en China han proliferado mucho. Este Wuhan, los que desarrollaron el COVID, también están haciendo robotaxis. Están tratando de compensar en algo. Y mira cómo funciona. Uno los para, es una especie de elegir un Waze, se sube y te lleva. Tiene un sistema de radar con láser arriba, que se llama LIDAR, que es capaz de reconocer todo lo que está pasando, con múltiples sensores, es una tecnología súper eficiente. En Estados Unidos se ha demorado más por regulaciones. China tiene menos regulaciones, pero la tecnología hoy día está disponible. Estos taxis nuevos, estos robotaxis almacenan una gran cantidad de información. Es más o menos 4 teras diario. Y son capaces de tener fotos, cámaras, sensores, etcétera, etcétera. Y dicen, oye, pero está súper lejos. Bueno, el 31 de enero de este año llegó Tesla a Chile. Y el modelo que venden, el modelo 3, viene con un piloto automático. ¿Cuánto de estas tecnologías que están disponibles hoy día? Cuesta 9000 dólares el kit. Ahora sí, van a haber exceso, alguien que va a estar tonteando en el auto, pero pasa con robot y sin robot. Y cuando uno analiza los accidentes de robot, con piloto automático, versus autos con personas, las estadísticas son muy lejanas. No son comparables. Con piloto automático hay mucho menos accidentes. Y acá empiezan a haber otras aplicaciones de los robots. Por ejemplo, miren esta. Esto va a evitar que el tipo de mercado libre llegue a las 11 de la noche a tu casa. La hija está haciendo un trabajo y el papá le dice que necesita ahí. Y le compro un par de cosas para hacer la tarea. El auto es autónomo y el picador va atrás del auto. Es un robot. Llega a la casa, manda un mensaje. Llegué, igual como cuando te llama Mercado Libre, se baja y opera. Es capaz de detectar obstáculos, etc. Y ya está, se acabó. Ahora alguien podría decir, oye, pero se lo van a robar. Oye, pasó con las movibikes. ¿Se acuerdan de las movibikes cuando llegaron a Chile que como 10 las tiraron al Mapocho? ¿Va a ser como algo entretenido? ¿Por si flotaban? Bueno, hoy día ya una vez que se convierten en un activo para la sociedad y tiene un beneficio, nadie hace nada. Y esto va a pasar lo mismo, cuando uno se beneficia. Y hay una gran línea de robotización de la última milla. Porque es cara la última milla en gente. Obviamente en Estados Unidos es más cara que acá en Chile, pero hay una tendencia. ¿Ah? Se lo van a robar, pero ¿cuánto? ¿Para qué te sirve? Por eso te digo, sí, se van a tirar un par de robotas al Mapocho y van a parecer medio averiados. ¿Han de se lo llevan para la casa como el signo padre que se lo llevan para la casa? Sí, pero dura poco. La sociedad tiende a crear su estructura ética, moral, se estabiliza. ¿Ya? Porque tiene una unidad. Pero estamos yendo muy lejos. Ya vimos todas las tecnologías. Pero la verdad que los celulares que tienen ustedes son una herramienta con una gran cantidad de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando ustedes lo activan con su cara, ese reconocimiento facial ocupa tecnología de inteligencia artificial y está disponible en tu escritorio. Cuando tú, por ejemplo, le hablás a Siri o le hablás al Google equivalente, también eso reconoce el lenguaje con inteligencia artificial y te entrega un lenguaje de vuelta con inteligencia artificial. O cuando, esto me lo voy a soltar, pero cuando uno saca una foto y uno dice, oye, el celular era increíble para sacar fotos. El celular no saca la, es decir, uno piensa que saca la foto. Y la saca. Pero el celular en fracciones de segundo sabe que esto es un landscape, que la sacaste corría, que te moviste y regula la foto entregándote una foto de calidad. Y tú no te diste ni cuenta. Y eso lo desarrollaron los primeros los Android. Por eso es que los Samsung tenían tan buenas fotos en comparación a los iPhone. Hoy día, cuando tú sacas una foto, es el computador el que corrige y detecta qué tipo de foto estáis sacando. Y no solamente eso, es capaz de clasificar los que están en la foto. Y lo ordena. Los hijos, la señora, la suegra, etcétera, etcétera. Y además es capaz de decirte, oye, te tengo un play y un video de esta secuencia de fotos. Y uno lo encuentra increíble. Y la manda por WhatsApp. Eso es inteligencia artificial disponible en tu teléfono. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Y va a empezar a pasar que empiezan a haber modelos de negocio nuevo. Y no son tan lejanos. Miren este. Esta tienda es 100% autónoma. Esta es una tienda en la claguica alemana de Vitacura. En Chile. Vamos a conocerla. Aramark lanzó en Chile la primera tienda de ventas de alimentos. Tienda autónoma. 100% autónoma bajo la marca Quick Eats. Este local permite un proceso de ventas mucho más fluido. Es decir, con un sistema basado en inteligencia artificial que posibilita un mínimo de intervenciones. Máquinas de reconocimiento, sensores, cámaras que reconoce lo que está pasando. Son que captan lo que la persona lleva sin necesidad de pasar por una caja para el pago a través del uso de una aplicación. La gracia de esta tienda autónoma y por qué la pusimos acá en la clínica alemana es porque es totalmente sin fricción. Con Mastercard elegimos una tecnología que no tiene fricción. Con un código QR uno entra, pasea por la tienda, saca los productos y se va. No tiene que escanear, no tiene que sacar fotos, no tiene que mostrar el producto. Directamente saca el producto que quiere y se va. Eso hace que el usuario no tenga que aprender absolutamente nada. Simplemente venir, comprar e irse. Este minimarker funciona en un ambiente totalmente inteligente y 24-7 y sin operar ningún cajete. Pero, ¿cómo funciona? Primero, debes bajar la aplicación gratuita llamada Basun. Luego, ingresas tus datos y para entrar en crédito, solo debes abrir el código QR y lo pones en el lector. Y para comprar, aquí les dejo un ejemplo. Vamos a tomar un jugo. Luego, este jugo, automáticamente, al minuto de comprarlo, es de alguna manera almacenado como un producto adquirido por mí. Y luego, al salir de la tienda, de una manera muy simple, no tengo que hacer absolutamente nada. Y el aplicativo, automáticamente, después de un periodo de tiempo, llega el comprobante directamente al tarjeta viente. Es una tecnología vanguardia, una tecnología de primera línea, con alta seguridad, desarrollada en conjunto con Mastercard y Aramak en esta lensa estratégica. Bueno, eso es si alguien ha ido. Le irán ir. Ahora, ¿esto lo inventó Aramak y Mastercard o Visa? No. Esto lo inventó Amazon hace 10 años atrás. Y opera igual. Y ántimo. Cuatro años atrás, empezamos a preguntar. ¿Qué sería la compra si pudieras ir a una tienda, grabar una tienda y simplemente ir? ¿Qué si pudieramos arreglar la más avanzada de aprendizaje, visión de la computadora y la AI en la fábrica de una tienda, así que nunca tienes que esperar en línea? No líneas, no checkouts, no registros. Bienvenido a Amazon Go. Esto es lo que hizo Amazon. Pero ahora, alguien puede decir, no, pero no va a faltar el chileno, va a entrar rajado, va a sacar el Austin. Y eso no. Yo iba a pasar en Nueva York, yo estaba con mi familia y justo fui especialmente a esta tienda, hace como cinco años atrás. Y entrábamos, mis cabros chicos estaban súper embalados porque les dije, oye, elijan cualquier cosa. Menos de 10 dólares. No, si les gustó el nuevo al lote. Y eligieron, yo me autentifique para entrar y salí y todavía no me llegaba a la cuenta. Y yo le dije, mi hijo me dijo, oye, papá, que el de escuela no nos cobraron. Le dije, quedémonos acá porque con esta pinta no van a llegar presos, latinos, que se miraron esta cuestión, olvídate. Y nos quedamos esperándose cuatro minutos hasta que llegó la orden que habíamos comprado. Pero claramente es el futuro que va a pasar. Y el futuro de esta mezcla de inteligencia artificial en ambientes donde operan, o robots que hacen la pega, también es el futuro. Miren esta. Este es un restaurante de comida rápida, hace hamburguesa, totalmente operado automático, pero además los que cocinan son robots. Y aquí están, friando papas fritas, no están sacando la vuelta, son limpios. Por ejemplo, la hamburguesa se hace de manera precisa, una negra y queda sobrequemada, se quemaron, métela igual. Y tiene un tótem donde eligen la comida, lo que hace hoy día McDonald's, que es el preludio de robot. Te reconoce y al reconocerte un reconocimiento facial, es capaz de saber qué hamburguesa te gusta y te las sugeren. Mira todo el problema agente. Imagínate, no llegó el turno, una señora se peleó con otra, hay una pelea, acoso sexual. Miles de factores que son un queso con los recursos humanos. Entonces, te evitas una fricción también. Este otro negocio que lo que hace es que dice, mira, cuéntanos tu gusto. No sé, hay mucha gente que no le gusta comprarse ropa porque no sabe qué elegir, o tiene mal gusto, o no tiene tiempo. Bueno, acá tú llenas una especie de encuesta, o un test, en que si me gustan las cosas aquí con este estilo. Y el sistema te manda en una caja, seis productos. Y tú lo recibís con una frecuencia, dos veces al mes, una vez al mes, depende de cuánto consumista sea ahí. Creaste tu perfil, habláis con el estilista que dice ya caché lo que te gusta, y el sistema automáticamente te manda seis prendas. Imagínate que das seis, tú cuatro las rechazás, y el algoritmo aprende. Y al mes siguiente te manda más, hasta lograr en un promedio entre cinco y seis prendas que te quedí. Hoy día existen varias empresas, esta particularmente vende un par de billones de dólares al año, como suscripción, en ropa. Pero aterricemos un poquito más. Ya vimos un poquito el pasado, un poquito el presente, ya estamos casi terminando. Acá existe un problema que existen de interactores de inteligencia artificial, está en una portada bien clara, o es algo bueno o algo malo. Siempre pasa lo mismo cuando se producen disrupciones tecnológicas. Acuérdense de Internet. Pase que los carros sean todos idiotas. Bueno. No tan idiotas, ¿ya? Con suma. Pero yo creo que afectó a algunas generaciones un poco, ¿ya? Pero otras se salvaron, ¿ya? Pero como todo, ¿ya? Entonces, miren, esta es la postura, la postura de los más es bien dura, y por eso es que empezó a desarrollar su propia empresa de inteligencia artificial, con robot y todo, porque él dice, acá hay un problema que hay que regular. Porque cuando yo llevo una imagen falsa, debo haber pena, debo controlarlo, etcétera, etcétera. Y esa es la visión de los más. Si el robot tiene un destino y la humanidad está entre medio, va a pasar por encima. Yo creo que tiene un punto, pero esto se debería poder regular, ¿ya? Yo personalmente creo que esto va a potenciar al ser humano. Va a hacer que la sociedad sea mejor. Que tengamos una mejor vida. Obviamente, como todo. Pero yo personalmente lo veo más positivo que negativo. Por eso vengo a dar esta charla. Pronto, aquí cuando dice, Goldman Sachs dice algo súper claro. Dice, oye, ¿sabes qué más? La inteligencia artificial va a pasar de algo entusiasta a un despliegue este año. Y vamos a vivir una era que va a estar disponible, va a ser cada vez más barata, más asequible y cada vez la vamos a querer ocupar. Y va a generar un aumento del PIB. Se estima en 7%. Hay todos unos números que hacen este aumento, pero claramente va a haber más aumento. Y tú dices, ¿va a haber menos empleo? No. Va a haber un cambio, va a haber una transición. Y la gente menos capacitada va a ser reemplazada. Como siempre ha pasado en la humanidad. Cuando los egipcios dejaron de hacer pirámide, ¿cuántos se quedaron sin pega? Cientos de gallos. Algunos se los echaron, pero desde el punto de vista práctico así pasa todo. Entonces, hagamos algunas reflexiones para empresas familiares. ¿Cómo yo puedo ocupar todo este cambio? Porque ya no voy a estar generando imagen, tampoco voy a estar mandando videos en chino. ¿Para qué me sirve esta cuestión? Lo primero es que la automatización, la capacidad de procesos rutinarios caros, yo puedo automatizar por software o con robot. Y eso cada vez va a ser más accesible. Primer punto. El segundo es que la toma de decisiones, que es un tema que toman todas las empresas, van a ser más eficientes con datos y con procesos de inteligencia que me permitan encontrar algunos patrones de lo que está pasando con mis clientes y saber qué producto me está yendo bien, producto de modelos de inteligencia que van a ser cada vez más baratos. También es un segundo factor. El tercer factor es mejorar la experiencia de clientes. Ustedes han ocupado los chats automatizados que dicen, soy un robot. Y a veces uno se desespera porque como que el robot no te entiende. Pero cada vez son más inteligentes y cada vez te resuelven más las cosas. Claro, la primera versión era pésima. Pero cada vez va a ser mejor. Y son las grandes empresas las que están ocupándolo. Me pasó el día, por ejemplo, que tenía que comprar las Metro Bolsa. Sacaba ahora en abril, de Metro Gas. Y al final me atendió un chat y funcionó más o menos bien. Y la otra cosa es la personalización, la capacidad de que yo sepa quién es esta lógica de información real y sintética. Va a haber un cambio de paradigma relevante. Voy a tener mucho más capacidad de entender mejor a los clientes. Sus gustos, sus comportamientos, todo. Eso también va a ser un cambio en los negocios. La seguridad. Hoy día la ciberseguridad es más grande que la industria, varias veces más grande que la industria de la droga. Y hoy día ya se encuentra que ya no hay virus. Hay ransomware que toman de rehén servidores y te piden un rescate para que paguien bitcoin. Hoy día la defensa de las empresas está a través de plataformas de distinto tipo, pero hay algunas y la mayoría ocupan inteligencia artificial para detectar millones de intentos diarios de fraude. Millones. Que intentan atacar de todas partes. Eso no habría sido viable sin inteligencia artificial. Y por último, la revisión de precios. ¿Han visto cuánto tienen que poner los precios y qué precios pongo para no dejar plata encima de la mesa? Bueno, también modelos de inteligencia. Por lo tanto, de alguna manera, los que integren más rápido, y siempre ha pasado, la tecnología van a tener una ventaja competitiva y van a ser más exitosos. Y yo me dijo, oye, date una reflexión final para que usted tenga reflexiones finales. Y yo puse la integración exitosa de inteligencia artificial en sus operaciones empresariales permitirá a las compañías optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones, ofrecer servicios altamente personalizados y asegurar una ventaja competitiva. Bueno, en realidad lo escribió ChatGPT, pero traspasa lo que yo quiero decir. Esa es la realidad. Dejo un espacio para preguntas. Muy bien, excelente, Emilio. Tengo hartas preguntas. Voy a tener que seleccionar para que no salgamos de acá a la 10 de la noche. Filtremos la con inteligencia artificial. Muchas preguntas muy interesantes. Y ahora te las voy pasando rápidamente. Tratemos de responder breve para que podamos ver todas las posibles. Un segundo. Ya, acá estamos. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál consideras que es la disrupción más importante en la industria de consultoría y servicios profesionales respecto de la inteligencia artificial? Mira, ¿cómo se llama? Probablemente el acceso a información y la capacidad de procesamiento. Esta lógica de que como consultora yo puedo decirse es que más le puedo preguntar a una base de datos y entender lo que está pasando y ser un mejor consultor, yo creo que es un tema que la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, apoya. Esta capacidad de que yo tenga información y sea capaz de procesarla apoya a mucha industria, ante ello a la consultoría. De hecho, hoy día estudios de abogados americanos que ocupan todo el concepto de la jurisprudencia y tenían unos juniors investigando juicios para ocuparla como jurisprudencia, hoy día ocupan un computador que le preguntan. Y esas personas que antes hacían investigación de juicio ya no existen. Eso es parte de una consultoría y parte de una industria que hoy día se está automatizando. Otra pregunta, Emilio. ¿Cómo podemos prevenir que la inteligencia artificial aumente la desigualdad con los que se están quedando fuera del sistema? Esto pensando que hoy día la cantidad de gente en el mundo que no tiene internet, que no tiene accesos ni medios y que es enorme. Bueno, este es un problema general, probablemente uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, pero no es solamente la inteligencia artificial, el acceso a internet, el acceso a un computador, el acceso a la bancarización, los problemas de diferencia o de personas que quedan más postergadas porque no tienen acceso a tecnología o herramienta, es una constante de la humanidad. Y ahí tenemos que tener alguna visión más o menos de los gobiernos, tener política que ese gap, esa especie de brecha digital, se acorte. Y los gobiernos más exitosos lo logran y los que no, tienen un grupo de personas que va quedando totalmente obsoleta, que no sabe hacer cosas, después no va a poder operar con, no va a poder entrar a esta tienda porque no estaba encarizado, porque no tiene un teléfono, porque no tiene un QR, porque no tiene información, va a quedar excluido. Y esa es la brecha digital y ha existido desde que la tecnología está disponible. Otra pregunta, Emilio, dice, ¿podrías comentar los conceptos de la primera legislación de inteligencia artificial que ha emitido Europa recientemente? Mira, no tengo la claridad del detalle, pero en general lo que están tendiendo a hacer es que ponen pena a información generada por inteligencia artificial que alguien quiera atribuirla como propiedad intelectual o mal uso de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, todas estas legislaciones de inteligencia artificial están como muy relacionadas a las leyes de protección de datos y protección intelectual. Entonces, muchas partes, Europa, Estados Unidos, Chile también tiene una ley de protección de datos, empiezan a converger. No solamente los datos, la propiedad intelectual y el uso de la inteligencia artificial están súper anidadas. Y yo te puedo decir, los legisladores se dan cuenta, algunos con menos velocidad que otros, como los nuestros. Pero esto es un tema de tiempo. Ahí también hay una brecha digital no menor. Otra pregunta. Hablando de la realidad de las empresas familiares, ¿estas podrían utilizar herramientas que les permitan predecir u obtener inferencia con data sintética sobre el futuro de su negocio, ventas, crecimiento y riesgos derivados de su estrategia? ¿Cuáles podrían ser? Bueno, mira, hoy día hay un conjunto de tecnologías de distinto precio, de distintas cosas, para distintas utilidades. De hecho, existe software, hoy día disponible y te podría decir que hay un abanico de software muy barato a uno muy caro y las empresas familiares de distinto tamaño pueden acceder a ello. Ahora, ¿cuál es el tema? La inteligencia artificial no es mágica, no tiene generación espontánea, requiere datos. Y muchas veces las empresas no registran, almacenan y se aseguran de la autenticidad de los datos. Por lo tanto, no existe manera de que uno logre sacar inteligencia de un negocio si no tiene datos que son genuinos y verdaderos. Por lo tanto, la inteligencia artificial necesita un producto, la data. Y mientras más datos, más inteligente soy. Pero no viene por generación espontánea. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y qué tengo que prepararme para esta era de la inteligencia artificial? Bueno, gestionar datos, conocer mejor al cliente, recopilar datos, almacenarlos y asegurarse que estos datos sean reales. ¿Cuál podría ser el principal riesgo del desarrollo exponencial de la inteligencia artificial? Creo que hay muchos riesgos. El mayor riesgo tiene que ver con la realidad, qué es lo que es real y qué es lo que es falso. Y eso puede dar para muchos problemas. robo, asalto, hay un tema no menor. Y siempre ha pasado, cuando se producen derrupciones tecnológicas, hay delincuentes que la ocupan para estafar. Y aquí esta no es la excepción. Bien, vamos a la última pregunta porque ya estamos en hora de cerrar. ¿Qué consejo le darías a los dueños de empresas o a la gerencia de empresas que no quieren arriesgarse a integrar inteligencia artificial o no quieren innovar? Están súper equivocados. Yo creo que esto, como les contaba en la última slide, esto es una oportunidad de ventaja competitiva y hay que estar preparado para eso. Ahora, hay muchas decisiones que uno puede incorporar inteligencia artificial con proyectos quick wins, que sean de rápida aplicación y fáciles de operar. Por ejemplo, algunos de ustedes deben tener un e-commerce. Ese e-commerce tiene fotos. Esas fotos tienen una descripción. muchas veces las descripciones no son tan entretenidas. Bueno, ocupen esas descripciones y piensan ChatGPT que quiere una mejor, más lúdica, más entretenida, con más información. Esos van a demorar minutos y van a mejorar probablemente la conversión de subsidios de comercio electrónico. Y así hay muchas otras que son cosas quick wins que generan aporte directo. Y eso, la automatización del proceso, etc. Existen muchas decisiones de tecnología barata que pueden incorporar y que pueden mejorar una serie de procesos, ser más eficientes, más rentables, ahorrar costos, etc. Hoy día, con lo que existe. Muy bien. Estamos llegando al final y yo le quiero dar un gran aplauso a Emilio por esta magnífica actitud. Aplausos. 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 Aplausos.